Manos en el taller que trabajan sembrando un nuevo reino Manos fuertes que saben defender Familia en Nazaret, hogar de carpintero Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos Manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar Manos de un hombre nuevo Danos tu San José Tu valor y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para hacer de Dios el reino Para hacer un mundo nuevo Manos para soñar Escuchando al Señor en nuestros sueños Manos fuertes que saben aguantar Desiertos se quedan en un pueblo extranjero Manos de San José Que a Jesús y a Jesús le enseñan Que a Jesús le enseñan a ser maestro Manos limpias en manos de María Familia y alegría Que hacen vivir ya el cielo Danos tu San José Tu valor y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para hacer de Dios el reino 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 Gracias por ver el reino Gracias por ver el reino Gracias por ver el video